Bueno, ambiente de celebración en esta intensa jornada electoral. Unas palabras, alcalde. Si quieres que el alcalde trabaje fuera, por ejemplo. Vale, como quieras. Lo primero, felicitar a todos los bañezanos porque ha sido una jornada ejemplar, sin ningún altercado grave, con tanta responsabilidad. Y lo que es más importante, la gente ha podido votar libremente y cada uno una opción que piensa que es lo mejor para su ciudad. Eso es lo primero, que vaya por delante. Luego, pues, valorar los resultados. El Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada. Ahora mismo no sé cómo está el escrutinio, pero estábamos rozando la mayoría absoluta. Pero bueno, todo indica que andaremos cerca de los ocho, estarán fijos. Con lo cual, pues, solo puedo agradecer a todas esas personas que nos han dado su apoyo. Y que han creído en nosotros y que nosotros realmente emocionamos en la bañeza. Pues, agradecerles su apoyo, por supuesto. Y no me puedo olvidar del trabajo de todos los colaboradores que a lo largo de la campaña han estado. De toda nuestra gente que ha trabajado y que nos ha apoyado. Y, por supuesto, no me olvidaré nunca de mis cinco compañeros que a lo largo de esta legislatura pasada, que fue durísima, han trabajado y se han dejado la piel. Y hoy, esta victoria es la misma. Pues, muchas gracias, alcalde. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde la sede del PP de La Bañeza. Noche electoral finaliza con 8 a 5, 2, 1, 1. Devolvamos la conexión a los estudios centrales. La Bañeza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.